escarabajos asustados se llama el juego me lo bajé de steam y andas a ver ahí vamos me gusta si, decile a Ernesto que el escarabajo se hizo mierda mandale mandame la mariposa esa ahí va me parece genial toda esta organización que tienen como una empresa son unos bichos con empresa oh, por favor que Thor no lo permita como me van a a mandar así los rayos quien se creen que son bueno a ver la ma que es esto una mariquita una vaquita de San Antonio dice mariquita en los simpsons esto hay que tocar breves con breves lapsos de tiempo el botón de arriba para que huele como un viejo juego llamado Flappy Bird que no es tan viejo sino que tiene 4 añitos una cosa así ay, ay, ay cuantas bochas cuantas bochas sangrantes que hay acá eh la bocha sangrante hermano ahí vamos y listo y listo terminó terminó y lo pasé sin esto va por por Odin por Odin y por Freya los ganadores no usan drogas no usan drogas no usan drogas no usan drogas